Hola, ¿cómo les va? Amigos del básquetbol, bienvenidos a una nueva fecha de esta Superliga, en donde la FAV nos propone un partidazo entre dos equipos que van a animar este torneo en lo más alto de la tabla. Así es, Raul, y a pesar del fresquito en nuestra ciudad, llegamos al club de Almirante, en el que el club A va a recibir al clan. Por un lado, Almirante Brown viene puntero en la liga con 13 puntos, hasta el momento le ha quitado el invicto al que era Defensores del Sud, viene de ganar el Clásico el domingo pasado y ahora se enfrenta a un clan que viene siendo una de las figuras en este campeonato 2024. Mientras que el clan se encuentra tercero con 10 puntos y va a ser un partido que va a empezar a definir quiénes van a pasar a la zona de playoff de la FAV. Así que un partidazo esta noche aquí en el sur. No se lo pierdan Almirante Brown A y el clan Formosa. Comienza el partido, Cazares al aire, Formosa y Almirante Brown A empiezan a animar esta noche de viernes y Gaby Tolosa lo sabe, primer doble del partido. Gran conversión para Almirante Brown, 10 segundos y arriba el equipo de Rosa. Así es, haciendo lo suyo en su propia casa, un Almirante Brown que viene destacándose en el comienzo de esta liga primera de la FAV. Ataca Pato, abierta está Anto Gzilardi, pelota para la zurda, encuentra a Melanie, se echa hacia atrás, lanzamiento de tres pasados, rebote. Es para Saavedra, sale Aranda, juega con Erika Trejo, aparece Milagros, no puede convertir, rebote, termina siendo para Tolosa. Aparece Pato, mata el dribbling, juega atrás con Melanie Pérez. Otra vez con Melanie, cambia todo para Gzilardi desde el codo, corto de lanzamiento, rebote ofensivo, termina siendo para Gaby Tolosa. Gzilardi, se junta con Pato, otra vez Gzilardi, amaga, juega con Pérez, le quedan 4-3, tiene que lanzar, dos pasos, bandeja, pasado, rebote para Paola Saavedra, recupera Tolosa, 24 segundos, es lo que dice Omar Abdala, aduciendo a que no hizo tenencia de pelota formosa, por eso siguió corriendo el reloj de 24. Exactamente, bueno, son cosas que pasan en el básquet femenino. Pelota de Erika Trejo, aparece Milagros Cano, juega con Saavedra, lanzamiento largo, la contra, y es para Navarro, se viene Eliana, quiere encontrar Pato, se le escapa la pelota, imprecisiones en estos primeros dos minutos. Exactamente, pero Almirante Brown inició un poco más rápido, pero bueno, ahora le está costando más la conversión a ambos equipos, y hasta el momento solo tenemos dos puntos en el tablero. Habrá salida para Formosa, empieza a presionar el conjunto de Almirante Brown, pase largo, la ex huracán, Milagros Cano, que encuentra a Erika Trejo, aparece Castellano, rompe, descarga, Aranda, le quedan 14 todavía para atacar, intercepta bien Tolosa, y se va Gabi, dos pasos, la bandeja, y el doble para Almirante Brown A, que gana 4-0, 4 puntos de Gabi. La pelota siempre al 10, saben decir, y Gabi Tolosa ya se pone en su espalda 4 puntos. Ouch, Saavedra, dos pasos, bandeja, doble para Paola, doble para el clan Formosa, que descuente, se pone 4-2, Gzilardy en el aire, aguantaba bien Saavedra, toma el rebote y sale con Trejo, aparece Aranda, cruza a mitad de cancha, espera a Guadalupe Castellano, un equipo de Formosa que no tiene suplente, por ejemplo, así que va a ser importante las faltas a lo largo del partido. Exactamente, mientras que Almirante tiene un lindo equipo largo aquí en este partido. Pase largo, apuro contragolpe, Gzilardy, zurda, no pudo convertir, rebote de Saavedra, sale Castellano, Aranda para Trejo, ataca el equipo verde, casi 4 minutos de juego, 4-2 arriba, el conjunto local de hermosa camiseta, tengo que decir, simple, y con colores que combinan, Saavedra que no puede en primera instancia, empate el partido en 4, convierte Paola, Paola 4, Gaby 4. Exactamente, porque la 9 del clan se puso el equipo encima y le descontó al local. Pérez, flota para Elena Navarro, aparece Pato, Tolosa adentro para Melanie, quiere lanzar, segunda chance, arriba con suspenso afuera, rebote para Castellano, Toma Calle Central, Sola contra el Mundo, se frena, y juega con Aranda, aparece Erika Trejo. A paso Cancino, Saavedra, lejos de su zona de confort, encuentra a Castellano, al frente Formosa, que lo dio vuelta 6-4. Exactamente, sin duda alguna, ahora está pisando un poco más fuerte el clan, más rápido, rompiendo las barreras, y destacándose también en la defensa. Navarro, lanzamiento, largo, quería Gaby Tolosa, gana el ofensivo, encuentra a Pérez, va Melanie, dos pasos, descarga, Tolosa, adentro, empate el partido, y hay tiempo muerto. La cosa va 6-6, medio cuarto exactamente, disputados hasta el momento. La verdad es bajo el score hasta el momento, porque son dos equipos que vienen destacándose en lo que ha sido el comienzo de este 2024 para la Liga Femenina. Recordar nuevamente que Almirante Brown A se encuentra puntero con 13 puntos, viene de ganarle en un partido más que interesante a Defensores, que era el único equipo invicto en la Liga, viene de ganar el Clásico en su cancha, mientras que el clan poco a poco empezó a armar su equipo, empezó a reclutar nuevas jugadoras, y está formando un plantel que está dando que hablar, que viene escalando poco a poco, viene haciendo lo suyo en el campeonato, que se ubica tercero con 10 puntos. Entonces, este partido va a empezar a definir el ingreso a los play-offs, empezar a armar esos cuartetos, ver qué equipo puede sorprender más. Hasta el momento, los 6 puntos que nos ha regalado Almirante son los 3 de Gabriela Tolosa, mientras que en el clan tiene 4 puntos Paola Saavedra y un doble para Guadalupe Castellanos. 6-6 la cosa, cuando empieza a caer gente al baile, y sobre todo la gente de Formosa que necesita suplente, porque hasta el momento un primer cuarto limpio, no ha habido faltas, así que a sobrellevarlo y a sostenerlo. Va a haber salida para Formosa, desde el fondo aparece Aranda, juega con Castellanos, pelota para Erika Trejo, Saavedra, no puede convertir la bandeja, rebote para Melina y Pérez, larga para Tolosa siempre, al contragolpe predispuesta Gabriela, Eliana, pelota para Rocío Pato, lanzamiento que no prospera, el rebote termina siendo para Cano, sale con Guadalupe, ofensivas rápidas para ambos equipos, lanzamiento de 3 de Erika Trejo, vuelve a tomar, faja, Castellano, lanzamiento, corto, rebote para Navarro, sale Rocío Pato, pelota para Tolosa, Schillardi, pega por Melanie, le dan el tiro, finta de lanzamiento, se frena, gana bien Castellano, si Guadalupe, se la cacheteaba Rocío Pato, habrá salida para el clan Formosa, está pisando más fuerte, ha mostrado otro ritmo el clan, vamos a ver si Almirante puede seguirle o hacerle frente. Perota abajo, Milagros Cano, dos pasos, el gancho arriba, que no, cacheteaba Pérez, sale Pato, larga para Tolosa, Gabi que controla, bandeja de Zurda, corto el lanzamiento, otra chance, y falta, 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 la primera del partido, para el conjunto visitante. Exactamente, y la encargada de estos simples, perdón, de la salida. Melanie Pérez, quiere lanzar, no hubo falta, dice el árbitro, nueve segundos, para el equipo de Almirante, Pato, voladita, pega en el soporte y sale, la gana Milcano, va con Aranda, otra es con Cano, pase y corto, el pase que no fue bueno, el último, habrá salida para Almirante, muchas imprecisiones en ambos lados, en ambos costados, goleo bajo, poca efectividad. La desesperación y los nervios, llevan a estas imprecisiones, por ambas bandas. Pelota de Pérez, Tolosa, lanza, y convierte a Gabriela, una garantía, en Almirante Brown. Hasta el momento, ocho puntos, y la única, que se ha encargado de, los ocho del tablero de Almirante. Aranda, espera, juega con Cano, recupera Tolosa, a correr con Eliana, Navarro, Tolosa, dos pasos, bandeja, la goleadora, del partido, las diez de Almirante. Toma y hacelo vos, le dijo Eliana Navarro, dejando la pelota, en la diez. Castellano, convierte, el tiro corto, diez, ocho, últimos dos minutos, de este primer cuarto, apasionante, porque juegan, muy similar a ambos equipos, aprovechando las fortalezas, Melanie, sigue Pérez, pelota para Pato, Amaga, flotadora, que, golazo de Rocío, saca cuatro, y conjunto de Almirante, falta sobre Cano, ahora salida para Formosa, un equipo de Formosa, que es un plantel, que sé mucho, que viene jugando junto, en este caso, se sumó, Milagros Cano, del huracán, que se desarmó, y que, se conocen tanto, en eso, vemos fundamental, y que puede ganarle, a cualquier equipo. Navarro, pelota para Pato, extra pase, Tolosa, corto lanzamiento, pelota de Aranda, último minuto, Saavedra, va con Aranda, tres juegos, marca la ofensiva, diez para el lanzar, pelota para Milicano, juega de espaldas, pase para Aranda, Castellano, tiene que lanzar, tres, dos, no hay tiempo, buena defensa, de Almirante Brown, que con un equipo, quizá un poco más joven, pero con mucha energía, empieza también, a marcar tendencia. Así es, ambos conjuntos, tienen sus ciertas, estadísticas, por un lado, tenemos la complicidad, que tiene el clan, y por el otro, la garra y la fuerza, que está demostrando Almirante. Gillardy, a distancia, torcido el lanzamiento, diez segundos, se nos va el primer cuarto, Trejo, largo para Saavedra, sigue Paola, mete la mano Gillardy, habrá salida desde el fondo para Formosa, cinco segundos, y se acaba el primer cuarto, 12-8, arriba el local, Almirante. Y se pasó volando, juego de cortinas, pelota para Cano, gira, aparece Navarro, falta, 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 con siete décimas, habrá dos tiros, salida del fondo, habrá salida del fondo, no hay mucho para hacer, apenas, tomarla y lanzar, Saavedra, no hay tiempo, siete décimas, y nada más, 12 para Almirante, 8 para Clan Formosa, pausa y volvemos.